Every day vivo contando como una máquina de dinero Estos cueros viven llamando, me hago el sordo y el ciego Es que yo no tengo tiempo, I'm sorry, yo no puedo Sufrir de mis ceniceros Eso es que se trata, porque es que hay actitud No me sirve la luta, la luta, la luta Porque después me agradecen, tus niños y se crecen Solo me ven a besen, no me ven a besen Haciendo lo de que amanece, no me escuches por lo que yo voy a querer Los demonios me montan veneno Eh El clésor lo vas a montar No se comparen, son mejores de enemigos Ahí, ahí está bien El clésor lo vas a montar 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 El clésor lo vas a montar